hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a su canal my tutoriales en este vídeo les enseñaré cómo hacer un cargador de batería casero usando un cargador de laptop con este puedes cargar tu batería en tan sólo 15 minutos así que comencemos el problema que tengo con esta batería de mi camioneta es que ésta se ha descargado después de algunos días ya que no la estoy usando con frecuencia por la contingencia que estamos viviendo pero de igual forma si tu batería se ha descargado porque dejaste una luz encendida o por x razón este cargador casero te servirá muy bien la verdad me sorprendí lo rápido que cargó la batería y no tengan miedo en que se vaya a quemar o dañar la batería es 100% seguro vamos a necesitar un multímetro colocamos los cables el negro va aquí en com que es el como en común y el rojo va en voltios ohms colocamos el multímetro en corriente continua o directa en 20 voltios para revisar cuánto tiene la batería como se pueden dar cuenta tiene 11 puntos 61 voltios eso no es suficiente para que arranque como se pueden dar cuenta no enciende la camioneta está algo descargada la batería la carga mínima la batería para que encienda la camioneta debe ser de 12 voltios si tenemos menos de esto difícilmente va a arrancar la camioneta aquí tengo este cargador de batería de laptop que ya no uso porque mi antigua computadora se desbarato pero si no tienes uno lo puedes conseguir en algún tianguis o con alguien que arregle computadoras la verdad no son caros no necesariamente debe ser un cargador de laptop solo que sea de 13 a 19 voltios y de 2 a 4 amperios pueden decir es que es mucho voltaje no solo importa el voltaje sino también el amperaje pueden tener uno de 12 a 13 voltios pero si es de 4 a 6 amperios puede dañar alguna celda porque la cargará muy rápido y no debe ser así se deben de cargar a carga lenta de 2 amperios que es lo correcto por eso nuevamente te recomiendo que sea de 13 a 19 voltios y de 2 a 4 amperios para saber si el cargador nos puede funcionar buscamos donde dice output que es la salida de electricidad este cargador en particular es de 18.5 voltios 3.5 amperios como pueden ver en la imagen perfecto para hacer nuestro cargador de auto casero bueno pues con la ayuda de las pinzas eléctricas vamos a cortar el cable cerca donde se encuentra el adaptador es decir donde sale la corriente ayudándonos de las pinzas necesitamos pegar el cable de perdido unos 5 centímetros lo hacemos con cuidado para no cortar el cable y lo trenzamos de igual forma sacamos punta al otro cable este que sea poco menos como 3 centímetros esto para que no vayan a hacer contacto los cables de igual forma lo trenzamos como se pueden dar cuenta este tenía 3 cables pero no vamos a tomar en cuenta el cable blanco del centro porque este arroja menos voltaje no lo suficiente para que cargue la batería pero no se preocupen hay cargadores que solo traen 2 cables colocamos el multímetro en corriente continua o directa en 20 voltios conectamos el enchufe del cargador a un contacto eléctrico teniendo cuidado que los cables no vayan a unirse ahora voy a unir las puntas del multímetro con los cables para revisar cuál es positivo y negativo en este caso me marca 19.32 voltios con esto me puedo dar cuenta que este negativo y el rojo a mi derecha es positivo ya que si cambio las puntas del multímetro en los cables me marca negativo menos 19.30 y de esta forma estarían mal conectados entonces la forma correcta es esta aunque en las especificaciones me marca la salida 18.5 voltios siempre tiende a ser un poco mayor a esta como pueden ver pero no hay ningún problema es de suma importancia revisar positivo y negativo ya que si los conectamos mal a los postes de la batería podemos dañar alguna celda de esta desconectamos el cargador para poder unir los cables aquí tengo estas pinzas de cargador o pinzas de cocodrilo eléctricas que voy a utilizar si ustedes no tienen pueden conectarle cable de electricidad como este a los postes de la batería no hay ningún problema pero yo tengo estas pinzas de cocodrilo que voy a utilizar ya que es más práctico bueno como ya vieron este cable es negativo y lo voy a conectar a la pinza de color negro ahora voy a conectar el otro cable que es positivo con la pinza de color rojo para no confundirnos voy a soldar los cables ayudándome de un cautín pongo poquita pasta de soldadura en el estaño así como en la punta del cautín para colocarle algunas gotas y de esta manera quede mucho más resistente y no vaya a desprenderse de igual forma voy a cubrirlos con algo de cinta negra de aislar para evitar que vayan a chocar y ocasionar un corto voy a colocar el multímetro en el símbolo de continuidad para revisar que todo esté bien y evitar un corto si uno las puntas me da un pillido las uno con las pinzas y no me marca nada quiere decir que todo está bien conectado ahora pongo el multímetro en corriente continua nuevamente en 20 voltios conecto el enchufe del cargador para volver a revisarlo voy a unir las puntas con las pinzas y me marca positivo 19.31 voltios quiere decir que todo está perfecto ya que si estuviera mal y cambio los colores me marca negativo eso sería señal que está mal pero en este caso si está bien conectados el rojo va con la pinza de cocodrilo roja y el cable negro del multímetro con la pinza negra ahora sí vamos a cargar la batería vamos a desconectar las terminales ya que no debemos conectar así el cargador del laptop con las terminales puestas porque podemos causar un corto en el sistema eléctrico primero desconectamos la terminal negativa para evitar algún daño voy a colocarla aquí para que no vaya a hacer contacto con las pinzas de cocodrilo enseguida la terminal positiva de igual forma tener cuidado de que no vaya a hacer contacto con las pinzas ahora conectamos la pinza roja con la terminal positiva y la otra pinza negra con la terminal negativa si la batería está muy descargada se recomienda quitarle las tapas durante la carga para que se escapen los gases que se puedan producir y evitar un accidente enchufamos el cargador y aquí tenemos la hora que son las 4.30 pm después de 15 minutos desenchufamos el cargador y retiramos las pinzas con la ayuda del multímetro revisamos la carga que es de 12.35 voltios suficiente para que ahora sí encienda la camioneta obviamente depende de qué tan descargada esté la batería será el tiempo que dure ésta encargarse nada más tener cuidado y estarla revisando primero colocamos la terminal positiva después la terminal negativa y encender la troca bueno de hecho tengo otro video de cuando tu batería se descarga rápidamente la mayor parte es porque le falta ácido en ese video les enseño cómo reparar tu batería para que quede como nueva al final del video se pueden ir al enlace bueno pues eso es todo el video amigos espero les haya gustado si es así los invito a que me regalen un like para que más personas puedan ver el video de igual forma compartan el video con sus amigos o familiares cualquier duda por favor háganmela saber en los comentarios y gustoso les ayudaré los invito a que se suscriban a mi canal para poder seguir subiendo más videos y de igual forma activen la campanita de las notificaciones muchas gracias gracias